A través de mensajes de redes sociales, pobladores de la comunidad de Mazzam en el municipio de Tenejapa, en Chiapas, informaron anoche que desde el pasado domingo se comenzaron a registrar ruidos debajo de la tierra. Además, comenzaron a sentir y a escuchar el deslizamiento de laderas de uno de los cerros aledaños. Se han abierto enormes grietas que ya partió en dos a varias casas que hay en esa zona. Al principio, los pobladores pensaron que el fenómeno se debía a las pasadas lluvias que se habían registrado justamente por las tormentas ETA y el frente frío número 11, que ya le contaba cómo dejó el estado de Chiapas, pero resulta que no es precisamente por ello, o por lo menos eso creen los habitantes de las comunidades de Mazzam, de Nueva Esperanza, del Malecón y de Izhuatán en el municipio de Tenejapa. Son unas 460 familias, hay 37 solamente en Mazzam, 37 viviendas y lo que reportan desde allá es que le digo, se comenzó a abrir la tierra desde el cerro, dicen, el cerro se comenzó a abrir, la tierra hacia las laderas se comenzó a abrir, se escuchan ruidos, dicen, muy intensos debajo de la tierra, sale aire caliente de las grietas, se siente el aire caliente como baja desde la parte alta del cerro y además el agua de los ríos o riachuelos que corren en la zona están calientes, salen calientes y color blanco. Así que ya hay desde el pasado fin de semana, Protección Civil tiene un operativo para trasladar a las personas a refugios temporales, porque en efecto las casas están rotas, así, se rompió el suelo y se rompieron las casas. Hay unas 460 familias que fueron evacuadas de las comunidades de Nueva Esperanza y el Malecón. Así que súmele a este asunto de las lluvias y de los ríos desbordados, este fenómeno que no se sabe bien a bien, ya se está investigando, ya están expertos del Centro Nacional de Prevención de Desastres del Cenapred y de Protección Civil del Estado en la identificación y análisis de riesgos en los municipios, que ya le digo, Eshuatlán, Amatlán y Ostoacán, por lo que se llaman procesos de remoción en masas. Así se llama técnicamente el tema. La gente dice, tememos que estén haciendo un volcán. No hay nada científicamente que indique ello, porque todavía no hay un pronunciamiento de los geólogos, de los encargados de temas especialistas, para que nos digan exactamente qué está pasando en esa zona del país. Gracias. 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 Gracias.